Oh dios mio, no he puesto el almohadón, ¿verdad? No. Por eso me sentía tan bajo. Oh, bien. Ahí está. Listo. ¿Por qué estás en la vida? Bienvenidos otra vez aquí a The Witcher 3, en la expansión de vino y sangre, como queremos todos, como queremos en la vida. Ahora, continuando nuestras aventuras del brujo mágico, magistral, majestuoso, majete, majarudo, maj... ya no sé qué nombre de verdad. Estoy aprendiendo las ramas de la alquimia versión hijo de tu puta madre. Pero bueno, voy, como dice la cosa, voy aprendiendo. He de ir aprendiendo, he de ir practicando, y he de ir viajando, porque literalmente tengo que viajar a un montón de sitios, lo cual no me sorprende para nada. A ver, voy a volver aquí arriba. ¡Sardinia! ¡Joder, Sardio, ¿dónde te metiste? ¿Dónde te sentaste, Sardinia? Antes que nada, voy a preparar el... 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 Button Soul. Bien, perfecto. Vamos a preparar los botones por las dudas, haga falta. Bien. Con eso os alcanzará. ¡Raviris! ¡Bro! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! A ver si suena esta vez, porque lo configure. Dame un segundo, ¿sí? Fuente de navegación. Fuente. Dame un segundo. A ver si ya lo... Ya suena, porque lo he configurado. Tendría que sonar solo. Eso o esta cosa sigue fallando, ¿verdad? Eh, bueno. Como siempre acoso la vida, porque llega tarde más que lo que... Bueno, por lo menos... Ya debería estar andando. Calculo. O sea, lo que pasa es que creo que tiene retraso. Puedo equivocarme, eh. Ojo, puedo equivocarme. Pero creo yo que ya debería estar andando. Pero creo yo que ya debería estar andando. Al menos eso parece. Lo que pasa es que hay que esperar un poquito, porque no es inmediato. No es... Bueno. Hola, madre. Hola. Vamos, Roats. Algunos funcionan Es que solo me permite poner Síncopas, así que tengo algunos extras Guardado aparte Dórimen Interrimo Allá pare, dórimen A que no A menos Dórimen Bueno, lo bueno es que ya funciona Eso es lo importante, papi Dios, Dios, Dios Ahora funciona Ahora funciona, así que Ya, ya de a poquito Vamos aprendiendo, vamos mejorando Así que ya empezamos a tener Un poquito más de control Lo cual es bueno, es de 10 Pero te explico, por ahora Hay dos Dórimen y dos Gandalf Oh, lo configure mal Entonces, para, para un momentito Ya lo corrijo, eh, dame un segundito Ya lo corrijo, es que como no me salía El sonido y no sabía por qué Hasta que después Descubrí el por qué, que literalmente No me lo esperaba Dame un segundito Que ya lo ha de configure A ver Ya lo ha de Ya he de a de configure Dame un segundito A ver Ah Extensiones, acá está Dame un segundito Dame un segundito A ver el caso Acá está Configuración Open Sonboard A ver Ya, ya voy Ya voy, ya voy Pero papi Papi Lo importante es que ya tenemos alertas Eh Sí Literal ¿En serio hay dos Dórimen y dos cosos? Ah, sí Hay dos Dórimen La puta madre Verdad ¿Cuál fue el que metiste? Eh Hay un Dórimen que es de 300 A ver A ver Focker Claro, el de 300 voy a tener que eliminar A ver Este se va Sí, quitarlo Listo Ahí se fue el de Cosos Y ese es el Gandalf Normal O sea, no el Ah, y para ¿Cuál Gandalf? A ver El de 100 Ah, el que tiene exclamación No funciona Bueno, se va ese Listo Y tal A ver Probemos ahí Ah, para Creo que quité el Dórimen de 100 puntos Y dejé el de exclamación De cosos Para Dame dos segundos Que ya lo agrego al de 100 Y quito el de 300 Porque no sé por qué no se quitó el de 300 A ver A ver Ay, estoy eliminando Los que no son Carajo A ver A ver Ah Ah, fuck Justo cuando por fin Hago funcionar esto En serio No es un tema Justo Justo cuando hago Enfriar Enfriar esto A ver Cuando hago Funcionar Tranquilo Ya agrego el Dórimen otra vez Quería eliminar el de No No, el de Madefucker No quiero eliminar Carajo Quería eliminar Pues Para Ya los vuelvo a agregar Sí, ya los vuelvo a agregar Biblioteca A ver Dórimen Dórimen A ver Bueno Dórimen 100 puntos Agregar sonido A ver ahí Bien Bien Está el Hola Hijo de Coso Está el Metal Gear Me falta Ya voy a agregar El Gandalf Dame un segundito El A ver Biblioteca Sí, este es Bien Agregar sonido Puntos A ver 100 puntitos Ahí está Agregar más sonido Bien Gandalf Está Eh Eh Puedo meter A ver Tengo que meter Tengo que meter ¿Cuántos voy? A ver Sonidos Voy Bien Vamos Cuatro Creo que puedo meter uno más Tenemos Hijo de perra Gandalf Metal Gear Dorime Eh Y qué más podemos meter Eh Pero Si ya lo quité Ah Cierto Pero Eh Ah Cierto Ah El que sale 500 A ver Pero si ya lo eliminé De acá figura eliminado A menos que haya habido algún problema Bueno Lo elimino Lo elimino Tranquilo que lo elimino Yo lo eliminé Todos valen 100 A ver Bien A ver ¿Qué podemos hacer ahora? Uno Uno Para agregar al momentum A ver ¿Cuál? Bien 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 Déjame ver Cómo Creo que es este A ver Sí Bien Dame un segundo Ya lo elimino ¿Sí? Adiós A ver A ver Gestionando Directos En este canal Donde Esto es Una puta mierda ¿Por qué lo digo? Porque mil seguidores Me tienen que echar la mano Dado que yo no sirvo Para hacer esto O sea Contenido Acá está a punto Sí Me está haciendo recompensa Creo que es este A ver Claro Es este 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 De acá Claro Claro Es este De acá Listo Ahí lo rechace Listo Ahora deberían estar Sí Listo Ahí deberían estar De la noche A la noche Esta última luz Ahí deberían estar Las cinco Ya funcionando Igual Igual Tenemos Sonidos extra Tenemos sonidos extra Para agregar Después Tranquilo Que hay sonidos Para recompensas Y todo Que puedo poner Yo después Que tengo un tablero De sonidos Y todo Encima Bien Ahora creo que está A ver Bueno Podemos continuar Nuestra aventura Con el coso Un poquito más Pro Más piolas Por lo menos A ver Vamos a viajar De vuelta A los caralla Por ahora Solamente Me deja poner Cinco Después tengo que ver Otra Al sistema De alertas Para seguir Agregando sonidos Si es que me lo permite Al menos Eso quiero pensar Que me dejará Para agregar más No sé Tal vez tenga Que pagarle algo Al menos Yo ya sé Más o menos Cómo va Funcionando Esto Creo Hola Madre Sí Exactamente Por lo menos Ya voy Entendiendo Cómo funciona ¿Sabes de piola Que va a ser esto Para los juegos De terror Mi hermano Ustedes Me van a provocar Un infarto Un día Y yo se los aseguro Bien Busquemos Al médico brujo Por lo menos Ya estamos Completos Tengo estos Yo no sé Si yo podré Agregar más O sea Ya me permite Cinco Podemos tratar De agregar Uno más Y ver qué pasa No sé Por probar Dentro de todo Como que no tengo Idea Pero bueno Podemos Intentarlo A ver Podemos Intentar Agregar Uno más Ah Yo no me quejo Bro Yo no me quejo O sea Yo con que ustedes Estén aquí O sea Y me acompañen A lo largo del viaje De videojueguil Yo feliz de la vida Así que Qué más da Darles Darles cositas Sabrosonas Pero Vamos a hacer Alguien unique a pie Eso sí Si a vos te parece Y esto se lo comentaré A los demás Cuando lleguen Si a ellos les parece Vamos a Cambiar los sonidos Cada semana Y agregar Nuevos efectos Para que sea Entretenido Y no sea aburrido Y ustedes Me van a recomendar Temas Me van a recomendar Cosas para ir agregando Y yo creo que Más o menos Va a quedar bonito Vale el coso Rafael de Sermán De Sermán ¿De Sermán? De Geralt ¿Qué es lo que haces aquí? Pago a los knights ¿Por qué? Nuestros knights Quieren las ruedas Protegiendo a Toussaint De bandidos Y monstruos Es muy importante Y justo Que sean recompensados A propiamente Para estos tours Ah Nota Sir Que debería ser O sequecer Las manos Segurar Un hermano knight De perro O extranjer Algún mercader Secuestrando a bandidos O extranjer A este tipo Es el que nos tiene Que pagar Por todo lo que Acabamos de hacer Hace como Veinte pinza Dios He oído Repórteres De feitos De gran prevención Por así Por favor Acepta Esta recompensa Por vuestras Dedicaciones Sir Gracias No me importaría No me importaría No me importaría mirar tus libros Las que Estás dispuesto a vender por eso Es mercader Además Pergamino Ah Vende libros Bueno, nos vemos luego. Ven en paz, por la noche. Ven en paz, por la noche. O temática de sonidos guturales, una cosa así. Como para ver qué tal queda. Bueno, a fin de cuentas la idea es hacerlo entretenido. Y que la gente lo disfrute y la pasemos bien. Y nos cagamos de risa todos, básicamente hablando. La vez pasada con Glendy, dios mío, si fue un zafarrancho de risas y pendejadas, netamente. Ay, me lleva. No me quejo, o sea, cada uno pone el precio que quiere. Yo no tengo drama, yo le mando 100 y que la gente disfrute, haga boludeces. A mí me da igual. Yo, para mí, para mí, para mí como tal, lo importante es que la gente lo pase bien. Que ustedes lo pasen bien. Que nos cagamos de risa todos juntos. Espíritus chocarreros. Joder. Joder. He que te lo hayes. Opa. Seguir. 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 No. No. Seguir. No. 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 ¿y esto? ¡Mira la espadeta, papu, eh! Que era el de Rivia, guerrero inmortal. Nada como viajar por las riberas... ...y ayudar al mundo, compartir hazañas y hacer pendejadas. No es como una señora. Siempre puedes obtener una nueva. Si me dieron 300 por 3 trabajos, ¿cuánto me darán por todos? ¡Sardenilla! ¡Arde! ¡Arde, digo! ¡Arre, sardenilla! ¡Glende! ¡Querida! ¿Cómo estás? Perdón, acabo de desafinar mal. ¡Bienvenido! ¡Dios! ¡Monstruos! Ya están funcionando las alertas sonoras bien, creo. Te aviso. ¡Oh, por dios! ¡Me cago en tu sarna, bicho del infierno! Te voy a hacer arder como nunca en tu vida, maldito bicho. Ah, cierto, tengo el sonido de este lado ahora. ¿Cómo estás, Glendy querida? ¿Cómo te trata la vida? Bienvenido al brujete místico de la zona. Ya por fin están andando bien las alertas sonoras del canal. Además del hecho de que he hecho algunas modificaciones y vamos a renovarlas cada semana. Ustedes eligen qué sonidos quieren, elijan hasta cinco más o menos. Y los vamos renovando semana con semana y vamos a poner nuevas alertas. En lo posible vamos a tratar de hacerlo lo más variado posible también. Además tengo un jueguito preparado para después de esta sesión de Witcher. Nos vamos a cagar en las patas, pero bien cagados, eh. ¡Ojo! Se nos van a enfriar las patas, básicamente. Joder, pelea con los lobos puestas, eh. Genial, ya tengo que arreglar el arma otra vez. A ver, voy a pegarme una siestita. Así de paso recargo botiquines y eso. Oh, bien. A ver, eh... ¿Dónde va el viaje ahora? Ah, cierto, íbamos para el norte. ¡Para el norte! Con Geraldo de la Rivela. De la Rivela. Gerardo el Magias, el Legolas con espada. Ay, ese Vandal cómo es fanático de meterle instinto de locura a todo, eh. Bien. Bien, estos son bandidos. Estaban cantando. ¡Ay, por el amor de Cribble! Y yo con la puta espada rota. A ver... Me va a costar la vida sacármelos de encima, a ver. Espada de plata... Todas estas son de plata, ¿verdad? Espada de acero de Teshamudna. Mmm... Podría ser, la verdad. Ya después reparo la espada de la Manticore, a ver. 5% de probabilidad... Bien. Oh, no le puedo injertar en medio del combate, bueno. Habrá que resistir lo que se pueda. Bien, es hora del Blood is 4. Voy a curarme y voy a aplicar el Ken. ¡Tornado Geralt va a atacar! ¡Vamos! 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 Tornadoiese ¡Vamos! ¡ ya están no, queda uno adiós oh, queda uno todavía haz haz el welcome hijo de perra, ven aquí que te suda, eh te suda listo vampiros vampiros iba a decir, bandidos muertos vampiros yo tampoco no aprendo la verdad además gente, conseguí la mejor fucking espada de plata del juego la iron diga la que tiene la boquita de coso recién arranco arranqué tarde sepan disculparme estuve con la familia estuve compartiendo con la familia estuvimos viendo pelis cagándonos de risa lo habitual nada del otro mundo voy a agarrar las coronas coronitas para Gerald y ustedes gente que me cuentan como nos trata la vida como nos trata el camino que anda sucediendo que anda pasando digadme por favor que yo me quiero saber con razón cualquier cosa básicamente a ver vamos a cambiar a este que está más cerca les comento les comento para que vayan sabiendo ya joder que es el cable de coso acá atrás ahí está quieto acá más feliz que perro con dos colas más bien perro que alcanzó su cola bueno no importa les comento una cosita rápida Glendy R Azazel ya compré ya compré el Godoth War así que la próxima semana este lunes o si puedo terminar de descargar para mañana tenemos Godoth War 4 tenemos a Kratos rompiéndole la jeta a toda la nórdica antigua para que todo el mundo lo disfrute y se lo pase bomba para que lo pasemos bien para que ayudemos a Kratos a obtener el guantelete del infinito y con un chasquido convierta al mundo en ateos se imagina que ese era el deseo de Kratos o sea el deseo de Kratos era extinguir a todos los dioses entonces cuando agarra el guantelete del infinito él esa es una excelente alarma me olvidé de ponerla la de yo soy inevitable o sea estaría buenísimo ¿no? una alerta de sonido que tenga el yo soy inevitable ustedes me dicen y si quieren la coloco a ver que tal a ver que tal queda estaría bueno ver como queda el yo soy inevitable valle de valla 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 pero es acá escuchando el recién salido álbum de Halloween ay las canciones de Halloween como me gustaban esto es Halloween esto es Halloween Halloween bueno porque me gustaba Tim Burton eso sí pero porque hay una verja aquí por qué hay una what Halloween no Halloween 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 ah ok ok de acuerdo perdón Dios Geralt menos mal que guardé gente menos mal que guardé porque Geraldo Tobillos de Cristal no te salva de la caída Geraldo Tobillos de Cristal es una banda alemana de power metal aguante el power metal yo estaba escuchando hace un rato a Rhapsody me gusta mucho esa banda estaba escuchando este tema empieza suave empieza así suavesón suavesón y después te saca la o sea porque o sea empieza así como si fuera el canto de los clérigos la música clericorde o sea incluso acompaña bien el juego porque como Geralt es de la época medieval fantástica y después ojo después para porque no suena la canción a ver ¿eh? ¿eh? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué? Qué lástima que no tengo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué?